Yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar El insuño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Muñeco nací por novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo irrespetar No, ya veo temor Tus palabras, tus promes Un día se volverán Si hay tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!